Bueno, primero que nada, dejar claro que nunca hablé de entregarme, eso no está ni está la negociación, tampoco nunca lo estuvo. Solo hablé de mi hermano, mi mujer y mi cuñado, tampoco era negociación, pedí que sean justos, pero parece que la política de todos los países hace lo que quiere y están bastante en complot contra mí. La mafia, esa mafia de la política no es justa, busco el medio nomás, yo no voy a entregarme nunca, tampoco me siento acorralado como dicen, me río nada más. ¿Se puede estar en este mundo sin matar a nadie? Si uno lo maneja empresarialmente sí, se puede, porque yo no soy, por eso me he defendido, porque me catalogan de muchas cosas, pero no, 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 no tiene por qué el negocio ir de la mano de matar y de poner bombas y de explotar y no, no tiene sentido. Ay sí, como lo ven en alguna serie o ha habido personas así, pero no tiene por qué ser así. Si nadie quiere decir la verdad que esa operación a ultranza es una payasada, yo lo haré saber. Le piden 22 años y medio de pena a mi mujer, están mal de la cabeza, mal de la cabeza, de verdad. Nada, ahora la verdad quiero pasar, terminar el año tranquilo con mi familia, pero el próximo año sabrán si soy ángel o demonio. La mafia de la política es la peor, la más traicionera, pero les dejo claro que no le tengo ni un poquito de miedo. Bueno, se me olvidaba algo, pedirle disculpas a Paraguay que salieron a volar mis helicópteros el día que vino la periodista y el abogado y no les pedí permiso. Perdón por eso, me olvidé de pedirles permiso. La próxima les aviso antes. Gracias.